ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Contar con un trabajo digno y seguro, asistir a la escuela, recibir atención médica o presentar una denuncia. Son algunos de los derechos que tienes como una persona solicitante de la condición de refugiado, refugiada o con protección complementaria. Es importante que conozcas tus derechos y sepas cómo acceder a ellos en México. Derecho a la educación. Todas las personas, sin diferencia de edad, género o nacionalidad, tienen derecho a la educación. En México, estudiar preescolar, primaria, secundaria y bachillerato es obligatorio y gratuito. ¿Qué debo saber sobre la educación en México? Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ir a la escuela, aun si no tienen documentos de identidad o certificados escolares. Estos son los niveles escolares. Preescolar. Dura 3 años. Edad promedio 2 a 5 años de edad. Primaria. Dura 6 años. Edad promedio 6 a 14 años. Secundaria. Dura 3 años. Edad promedio 12 a 15 años. Preparatoria o bachillerato. Dura 3 años. Edad promedio 15 a 18 años. El año escolar en escuelas públicas de nivel básico inicia en agosto y termina en julio. En febrero son las preinscripciones para el siguiente ciclo escolar. En junio se da a conocer la escuela asignada e inicia el periodo para completar el proceso de inscripción. Algunas escuelas pueden pedir una cuota de apoyo. Además, cada estudiante deberá tener uniforme y útiles escolares. En el ACNUR podemos orientarte y brindarte apoyo económico limitado para asistir a la escuela y revalidar tus estudios en México. Tus derechos humanos no tienen fronteras. Contáctanos. Teléfono gratuito en todo México. 01800 226 8769 Correo electrónico integracionmexico.org Gracias por ver el video.